Música Participar en la manifestación que vamos a hacer contra los corruptos, contra los recortes de la sanidad, de la educación, contra el saqueo que nos están haciendo de España. Vecinos, vecinas, colabora, queremos una pensión como la del Borbón, así que participar si queréis llegar a eso. Compañeros, compañeras de Tornada, participar contra los corruptos, contra los recortes de salir, que están riendo, también te están jodiendo. Participa, vecino, vecina. Manifestación, devolver nuestro dinero, ya está bien. Manifestación contra la corrupción, contra el saqueo. Aquí hay dinero, los tienen los vacíos. De las instituciones, fuera corruptos. De las instituciones, fuera corruptos. De las instituciones, fuera corruptos. De las instituciones. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás riendo, también te están jodiendo. Y tú que estás riendo, también te están jodiendo. Y tú que estás riendo, también te están jodiendo. Manifestación contra la corrupción, contra el saqueo de España, contra las instituciones, fuera corrupto. No nos hace gracia esta democracia, corruptos y banqueros, devolver nuestro dinero. Contra la corrupción, contra los recortes de sanidad, de educación, contra los recortes de las pensiones, contra el saqueo que nos están haciendo de España. Con el dinero, el pulgón, para sanidad y educación. Que tú que estás mirando, también te están robando. Que tú que estás mirando, también te están mirando. Y si tú te estás riendo, también te están jodiendo. Y si roban el dinero, banqueros y peceros, nos roban el dinero. Estos hijos de puta, no les pasa nada, roban y roban instituciones. Fuera ladrones, de las instituciones. Fuera ladrones, de las instituciones. Mariano, 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 Mariano. El dinero del volgón, para educación, sanidad y educación. El dinero del volgón, para sanidad y el dinero. Vuelven a robar. Estos hijos de puta, y no les pasa nada, roban y roban y vuelven a robar. También te están jodiendo. Participa por tus derechos. Colabora por el saqueo de España, contra la corrupción, contra los recortes, de sanidad, de educación, democracia. No nos hace gracia, esta democracia. Corruptos, banqueros, devolven nuestro dinero. Corruptos y banqueros, devolven nuestro dinero. Vecina, colabora, defiende tus derechos. Que tú que estás mirando, también te están robando. Que tú que estás mirando, también te están robando. Y si tú que estás mirando, también te están robando. Y si tú que estás riendo, también te están jodiendo. Si tú que estás riendo, también te están jodiendo. Y si tú que estás mirando, también te están robando. Y si tú que estás mirando, también te están jodiendo. Que no te engañes. Vecino, vecina, colabora por tus derechos. Que tú que estás mirando, también te están robando. Que tú que estás mirando, también te están robando. Que tú que estás mirando, también te están robando. Que tú que estás mirando, también te están robando. ¡Fuera corrupto de las instituciones! ¡Fuera corrupto de las instituciones! ¡Fuera corrupto de las instituciones! Si hay dinero, lo tienen los banqueros. ¡Si hay dinero, lo tienen los banqueros! Lucha contra la corrupción, contra el saqueo de España. ¿Así que la corrupción no lo ve por vos? ¿Si tú te estás mirando, también te estás mirando? ¿Si tú te estás mirando, también te están poniendo? Gracias. 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 Antes de empezar, escuchar antes de empezar el compañero, no sé si sabéis lo que es el rato. Rato es el ladrón mayor que ha asistido lo que es la parte del extranjero de España y de todos los sitios. Entonces nosotros le hemos sacado una pequeña poesía que dice así. Un banquero mentecato y ladrón empedernido es el Rodrigo Rato que bien que nos ha jodido. Después de tantas disputas entre Aguirre y el cabrón, llegó el señor Rajoy y nos colocó al mal ladrón. Ellos se han hecho de oro y a nosotros nos han buscado la ruina. Y ahora dice el señor Rajoy que de eso él no opina. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Los que tenemos preferentes, pues habrá que meter a la cárcel a todos esos indecentes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! 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 De todo esto ha sido su presidente, que también lo es del gobierno, Mariano Rajoy. En España la corrupción es ya estructural, afecta a nuestro sistema y nadie cree ya que sean casos aislados o que alguien nos haya salido rana. Por eso la reacción ciudadana, excesivamente benigna por desgracia en las citas electorales, se debiera transformar en una respuesta de indignación activa al comprobar la magnitud de los hechos y constatar que mientras unos se dedicaban a enriquecerse con el dinero de todos y a favorecer a los empresarios amigos y a las élites financieras, la mayoría de los españoles estaban siendo sometidos al paro, la pobreza, la desigualdad, las reducciones salariales, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, recortes generales en servicios públicos como la sanidad y la educación, reduciendo de este modo el estado del bienestar social y dando lugar a una gran injusticia social. Continuará el compañero leyendo lo que falta. Por todo ello apelamos a la mayoría social a defender la democracia, a salir a las calles para que en modo alguno nadie interprete que nos es indiferente el estado de derecho y la democracia. Hay que levantar la voz, censurarles socialmente y decirles que no son dignos de representar a nuestro país. Para este fin, los abajo firmantes nos dirigimos a todos los partidos, asociaciones de vecinos y organizaciones ciudadanas para que se sumen a la manifestación que de manera cívica tiene que expresar la repulsa que sentimos por esta situación de corrupción que ni los españoles ni las españolas nos merecemos. Indistintamente de nuestra ideología o nuestra simpatía política, por un partido u otro, todos estamos convocados a dejar en nuestras calles constancia de nuestro rechazo ante esta situación de corrupción constante y generalizada a la que ha llegado nuestro país. Un país gobernado por un partido, el Partido Popular, cuyos dirigentes no pueden seguir compartiendo, como si no pasara nada, el gobierno y los banquillos de los juzgados acusados y haber sido saqueados las instrucciones para su propio beneficio. En los años 80 y en los 90 salieron a la palestra algunos casos de corrupción, como el Filesa, el Rondán, el caso del Lino, el caso de la minería y otros cuantos casos. Ahora nos estamos acostumbrando a que cada día tengamos casos de corrupción como si no pasara absolutamente nada. Estamos hartos. Yo estoy harto de esto y vosotros estáis hartos. No somos pocos. Lo que pasa es que en las manifestaciones al final vendimos cuatro, pero hay mucha gente que se queda en casa que también está harta igual que nosotros. Tenemos que hacerlo esto visible. No podemos consentirlo más. Basta de impunidad. Basta de robos. Basta de impunidad. ¡Corrupción! Agradeceros a todos por haber venido para luchar contra la corrupción, que es algo estructural, que lo tenemos aquí, que no es ni uno ni otro, son todos. Todo el que está cerca del dinero público se lo mete en su bolsillo. Esto lo tenemos que cambiar, tenemos que regenerar y que sea una democracia participativa y que controle. Porque por mucho que nosotros queramos, si no hay control ciudadano, seguirá habiendo corrupción. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a ver si esto sirve para seguir adelante y seguir luchando contra la corrupción y contra toda esta gente que nos está robando el dinero y nos está quitando y recortando nuestros derechos. Porque lo que se llevan ellos era para nosotros. Muchas gracias. Tenemos una pensión como la de vos vos. Si tú te estás mirando, también te están robando. Y si tú te estás riendo, también te están jodiendo. A tu compañero, se quiera coger el aparato para ir amiendo bocas que nos va a ocupar la corrupción. Así que... Gracias. Gracias.